La vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, anunció que el Instituto Mechnikov se encuentra trabajando para convertirse en un importante proveedor de la vacuna contra el COVID-19. Un importante anuncio del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mechnikov, ruso, que está aquí en Nicaragua, que trabaja con tecnología rusa para convertirse en un importante proveedor de vacunas contra el COVID-19 para toda nuestra América caribeña. Con todos estos institutos científicos y empresas fabricantes está haciendo contacto el Instituto Mechnikov, negociaciones, para empezar a desarrollar estos productos en el Instituto de Nicaragua. Y, por supuesto, con la dirección del Instituto de Investigación Científica de Vacunas y Sueros de San Petersburgo, que es la casa matriz del Mechnikov. Informó que este próximo martes 8 de junio se inicia con la aplicación de la segunda dosis en personas que se vacunaron con la COVID-19 en Managua y otros departamentos del país. El cronograma de esta semana de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID-19 inicia el martes 8 de junio a todas las personas que recibieron la primera dosis y concluye el 9 de julio. Precisamente iniciando el martes 8 vamos a estar en el Policlínico Morazán, aquí en Managua, Hospital Berta Calderón, también en el Distrito 5, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, todo esto a las 8 de la mañana, Dios mediante. Y va la aplicación de la segunda dosis de COVID-19 del martes 8, que iniciamos con este listado que hemos reportado en Managua y en León, hasta el día 9 de julio, Dios mediante un mes entero. La vicemandataria agradeció la entrega del desembolso que está realizando el pueblo y gobierno de Taiwán a Nicaragua para la construcción de viviendas a familias que viven en condición de emergencia social. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.